Ven, acércate a mí Porque tú te vas Con tu pelo al viento sobre el mar Acércate aquí Te quiero dar más Por esa boquita pide Playa del desierto Arde tu mirar Suave conexión y fuerza Eres un espejizo entre las dunas Me confunde cuando me miras así Eres un espejismo y mi locura Y esta sed yo no la quiero resistir Aquí en mí Fuerza, fuerza, fuerza Ven, camina por mí Porque ya no estás Yo soy del desierto El manantial Lo puedes decir Me puedes confiar Con esa boquita Dime Playa del desierto Arde tu mirar Suave conexión y fuerza Eres un espejismo entre las dunas Me confunde cuando me miras así Eres un espejismo y mi locura Y esta sed yo no la quiero resistir Aquí en mí Fuerza, fuerza, fuerza Aquí y ahora Tú te vas a quedar Y te vas a entregar A través De la música ¡Gracias! 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 Eres un espejismo entre las dunas Me confunde cuando me miras así Eres un espejismo y mi locura Y esta sed yo no la quiero resistir Aquí en mí Te recomiendo que estés al pendiente De la nueva temporada de Acústico Porque va a estar buenísima Y eso dado a que está dedicada Al talento que las mujeres producen Sus propuestas musicales Pues ya sabes que tienes que estar aquí Al pendiente de la señal de Jalisco TV Sin embargo en este momento Pues estamos disfrutando de la música La propuesta musical de Javier Amena Que nos visita desde Chile Bueno, eres procedente de Chile Ya Pero ¿Dónde estás radicando original? Bueno, en este momento Ahora estoy viviendo en Madrid Sí, en Madrid ¿Qué tal? En la madre patria En la madre patria, sí ¿Has ido para allá? No, desgraciadamente No, desgraciadamente no me ha tocado Pero yo creo que sí Una vueltita próximamente ¿Y cómo te tratan los españoles? ¿Qué onda? Muy bien, la verdad Muy bien Estoy súper contenta Hartas cositas por allá Hartos festivales Claro Ya tengo un lugarcito ahí Sí ¿Y qué tal? ¿Cómo se desempeña ahí el ambiente Para que tú produzcas nuevo material? Bien, la verdad Sí, está un terreno fértil Hay una escena súper rica hoy También de chicas Haciendo cosas súper interesantes Están Las Cariño Las Chego Irene Garry No sé Una cantidad de mujeres Haciendo cosas súper También Chico Blanco Que también ha colaborado conmigo Hay una escena súper fértil ahora Yo siento que una época adorada En la música Y la escena que está pasando en Madrid Sí Esperemos que también llegue Esa oleada acá en México Y vaya que sí De hecho aquí en Guadalajara Ya está habiendo como esta También como vórtice De gente De chicas Sobre todo Que se están involucrando muchísimo En la música Y bueno Es que bueno que aquí Nos estás acompañando en Guadalajara He visto que te gusta invertirle A los videos musicales ¿Verdad? Sí Me encantan los videos ¿Qué tal ahí con esta cuestión De los videos musicales De Javier Amena? Me gusta porque Ahí uno puede crear su universo Como artista Creo que Ahí tú vas Comunicándole a la gente Visualmente Estéticamente Que también La estética Lo visual Lo que comunicas Tiene mucho de político también Por supuesto Cómo te va a vestir Por qué lado no vas a ir también Tú puedes comunicar Un mensaje muy grande Y muy positivo Y muy profundo A la gente A través de lo visual Entonces me preocupa mucho Que mis videos Digan algo Que sean poderosos Y que sean como Muy cuidados también Millones de reproducciones ¿Cuál es ahorita Como que el más visto Que nos puedes recomendar? Van con el tiempo Recolectando reproducciones Pero el más visto Es uno que se llama Otra era Que es la canción de esta De las gafitas Y curiosamente Ese fue el que más barato Me costó Entonces el que mejor le fue Al final Así del mundo Como loco Y como dices Poderoso Trae un mensaje También la lírica Y bastante potente Y pues bueno Seguimos aquí en Acústico Vamos con más música Vamos Te dejo con Javiera Menaki En Acústico Yeah Música Hay algo en tu belleza Con esos modos que llevas Que nunca había visto ¿Acaso no eres de acá? Es algo de otra era Sacado de otra era Otra era me da Hay algo en tus reflexiones Me llevan a otro lado Voy al imperio romano Un viaje en el tiempo Es algo de otra era Sacado de otra era Otra era me da Piensa en mí como soy Piensa lejos de mí Piensa en mí como soy Piensa lejos de ti No busco el fin No espero el fin Y hacerlo así Es entrar en otra dimensión Y hay algo en tus reflexiones Es como ves en tus reflexiones Es como ves el alma Estás en la edad media Un viaje en el tiempo Es algo de otra era Sacado de otra era Otra era me da Piensa en la edad media Piensa en mí como soy Piensa lejos de mí Piensa en mí como soy Piensa lejos de ti No busco el fin No espero el fin Y hacerlo así Es entrar en otra dimensión Y hay algo en tu pensamiento Una visión pionera Sacada del futuro Un viaje en el tiempo Es algo de otra era Sacado de otra era Otra era me da Y llévame otra era Y llévame otra era Contigo a otra era Si llévame otra era Contigo llévame a una nueva, una nueva era Contigo llévame otra era Contigo a otra era Contigo llévame otra era